Durante seis días, el Ministerio Público presentó imputaciones por los delitos de genocidio, deberes contra la humanidad y desaparición forzada supuestamente cometidas durante el régimen del exjefe de Estado, Romeo Lucas García. Y esta mañana, los tres militares retirados implicados en el caso comenzaron a rendir declaración ante el juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez. El primero en declarar fue el general Benedicto Lucas. Estaba, no sé cómo esté ahora, formado por el presidente, integrado por el presidente de la República como comandante general del ejército, el ministro de la defensa como segundo y el jefe del Estado Mayor General del ejército como tercero. Es decir, que yo estaba subordinado al ministro de la defensa nacional. Y yo no podía tomar ninguna determinación sin orden, sin autorización del señor ministro de la defensa nacional. Bajo el argumento de que solamente siguió instrucciones de sus superiores, Lucas explicó al juzgador cómo se jerarquizaba el ejército en aquel momento, por lo que considera que ellos no deberían estar implicados en los delitos que la fiscalía les imputa. Ellos, el G2, recibe toda esa información, la procesa, la evalúa y al evaluarla la convierte en inteligencia. Y lo que hace es diseminar a las diferentes brigadas, zonas y bases militares, esa información, esa inteligencia militar. Él no es combativo, él no tiene rango en el manto del ejército. El S3 le sigue, es de operaciones. Él está ligado al G2 porque el G2 le pasa la información de inteligencia y todo al G3 para que él lleve en su marca todo el registro. Se espera que la audiencia continúe la próxima semana, después de escuchar a todos los sindicados.